Además no fue, no me dejan mentir, es el más joven, ¿no? Del fútbol en debutar, ¿puede ser? Sí, 16, mirá, 15, 16. Escribe mi amigo el Bocha, fiel, siempre pegadito a la pantalla 24. Estamos como locos los hinchas del Rojo. Un beso al Bocha también. Pero no es el Bocha que yo... No, no. Ah, no es el Bocha, Bochín. No, ese también debe estar como loco. Seguro. Ese también debe estar como loco. Carla, contame... Lo puso Ruggeri con 16 años en primera. Claro, contame qué título traes porque tiene que ver con el tema subsidios, tema quita de fondos. Entiendo que es el Fondo de Incentivo Docente. Bueno, exactamente. Bueno, Río Negro demanda al Estado Nacional justamente por la quita de los fondos educativos. Facu, ese sería el título justamente en relación al incumplimiento del Estado Nacional en el financiamiento educativo. El gobierno hizo una acción de amparo justamente ante el juzgado federal de Viedma solicitando justamente la remisión regular de estos fondos. Ahora, tengo algo de último momento que incluso también lo comentaba hoy hace un ratito nada más, que igual hoy en una reunión hace unas horitas nada más, el gobernador Alberto Beriel-Tignac se hizo y dijo que se va a hacer cargo específicamente, y lo voy a leer, de los fondos recortados por Nación a los docentes, esto fue en una reunión de paritaria justamente con el UNTER, bueno, la provincia, y bueno, llegaron a esta conclusión. Vamos a ver cómo se empiezan a llevar a cabo, justamente porque esto se va a hacer, tienen cada uno diferentes, a ver, algunos tienen más años que otros, bueno, en cuanto a los docentes, o sea que hay que ver cómo lo van a implementar, pero bueno, por ahora las clases empiezan, por ahora, porque hasta ayer, Facu, Patricia Campos, que incluso es la ministra de Educación de acá de Río Negro, había dicho que esto iba a ser peligrar que comiencen las clases, o sea que bueno, al parecer, ahora estaría todo bien. Una información adicional, también Misiones, el gobernador Hugo Pazalacua, también presentó una demanda para reclamarle al gobierno que vuelva a mandarlo el Fondo de Incentivo Docente, recordamos que es una ley que está vencida, que no prorrogaron, pero que hay un derecho adquirido por parte de los trabajadores y eso hace, obviamente, que las provincias digan, nosotros lo pagamos, pero provisoriamente queremos que el Estado Nacional devuelva la plata y vuelva a mandar los fondos regularmente. Mira, ahí tenés el tuit del propio gobernador. Gobernador de Misiones, en el día de la fecha se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, una demanda contra el Estado Nacional con pedido de medida cautelar, exigiendo el cobro inmediato de los fondos adeudados que le corresponden a Misiones en el marco de las leyes. ¿El lunes arrancan las clases o no, Pablo? En algunos lugares, te diría que en la mayor parte. Juy y Salta no, ya confirmaron. No, Ciudad de Buenos Aires, te diría que tampoco. Cetera llamó al paro nacional también. Lo que pasa es Cetera, que es el principal gremio docente, ya dijo vamos al paro nacional. Los gremios que están enrolados en la CGT le dan unos días más de changüí al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno convocó para el martes al Consejo Federal de Educación para discutir el salario mínimo. Santa Fe, 48 horas de paro, no arranca el lunes. Santa Fe. Bueno, por eso. Hay distintos gremios. El gremio principal docente, que hoy es Cetera... Es el que mayor cantidad de docentes agrupa, ¿no? Exactamente. Está diciendo nosotros no arrancamos. Porque luego tenés un entramado y un mapa sindical docente muy complejo con algunos espacios por distrito. Por ejemplo, a Demis en Capital Federal. A Demis que responde a la izquierda y tenés un fuerte sector de gremios que responden a la CGT. Esos no adhieren al paro. Por lo tanto, dependiendo cada provincia, cuál sea el sindicato más fuerte, va a haber mayor o menor adhesión para arrancar el lunes las clases. Entonces, igual también recordamos que el calendario está escalonado. No todos los distritos empiezan el lunes. Bien. Carla, ¿y arrancan allá en el sur o no? Bueno, acá, por ahora, según lo que dijo el gobernador, que se iba a hacer cargo de estos fondos recortados por Nación, al parecer en Río Negro, incluso en algunas escuelas, ya comenzaron. Ahora, los privados comienzan el 28, igual que muchos también de los estatales. Pero bueno, habrá que ver si este lunes hay justamente paro o no. Depende de esto de lo que dijo el gobernador, ¿no? Y cómo se implementa, porque iban a implementar un bono. Bueno, justamente, hay que ver cómo empieza este lunes.